Hola, a continuación te daré a conocer sobre la protección de dominios web criptográficamente. Más específicamente, refiriéndome a la protección de los protocolos DNSSEC mismos que son presentes al momento de proteger los registros en los servidores DNS que resuelven a los dominios. Dominios web, .com, .mx, etc. Cualquier domino que exista en internet tiene la necesidad de establecer sus características, sus detalles, en este caso sus nombres de servidor, sus apuntes, su registro de texto, etc. en los diferentes servidores que se encuentran alrededor del mundo. Estamos hablando que tu empresa, tu proveedor de dominios, tiene la obligación de ejecutar la propagación a nivel mundial de estos escritos que tú, en este caso, estableces al momento de configurar un dominio, de configurar la manera interna de donde se está apuntando el dominio en cuestión. A continuación, el protocolo DNSSEC se refiere a las extensiones de seguridad del sistema de nombres del dominio, denominado los DNS. Estos son indispensables, no solamente porque los gestiona las diferentes empresas de registradores de dominios o las compañías internacionales, la cual es la corporación para la asignación de nombres y números de internet ICAN. Esta es una empresa sin ánimos de lucro a nivel internacional, únicamente hace cobros por sus operaciones básicas en sus gestiones administrativas y virtuales. Estamos hablando que los ingenieros del grupo de trabajo en ingeniería de internet, es decir, la IETF, ellos son los encargados de establecer las tecnologías, los estándares, los protocolos que son utilizados a nivel internacional a nivel internacional para resolver todos estos dominios que son presentes alrededor del mundo, ya sean para páginas web, servicios, zonas, etc. Existen muchas implementaciones que son utilizados a nivel internacional este tipo de tecnologías. Estamos hablando que estos ingenieros hace tiempo se dieron cuenta que los registros DNS por sí solos son inseguros, ya que sufren de ataques. Ataques, por ejemplo, los de suplantación de DNS. Los ataques de suplantación de DNS o envenenamiento de caché es un ataque en el que se introducen datos al DNS de manera falsificada en la memoria caché de una resolución DNS, lo que hace que la resolución devuelva una dirección IP incorrecta para un dominio. En lugar de ir al sitio correcto, el tráfico puede desviarse a una máquina maliciosa o cualquier otro lugar que el atacante desee establecer la conexión. Puede distribuir malware, etc. Confundir inicio de sesión, robar información confidencial, etc. Otro ataque es la tunelización de DNS. Este ataque utiliza otros protocolos para hacer un túnel a través de consultas y respuestas del DNS. Se puede utilizar ya sea el SSH, el TACP o mismo HTTP para pasar malware o información robada a las consultas DNS. De hecho, también existe otro ataque, el cual es el secuestro de DNS, en el cual el atacante redirige las consultas a un servidor de nombres de dominio diferente. Se puede hacer con malware, modificación autorizada de un servidor, pero el resultado es similar a la falsificación DNS. Otro ataque un poco más complejo es el NX Domain, el cual es un tipo de ataque de inundación de DNS, en el que un atacante inunda a un servidor con solicitudes solicitando registros que no existen, en un intento de provocar una denegación de servicio por el tráfico legítimo. Estamos hablando de prácticamente un ataque de DNS, pero a la gestión administrativa de los dominios DNS. En este caso, los ataques NX Domain llegan a ser sofisticados porque generan subdominios únicos para cada solicitud. También pueden tener como objetivo una resolución recursiva con el objetivo de llenar la memoria caché de las resoluciones basura. Estamos hablando de ataques adversos, son diferentes estrategias que se utilizan. Otro ataque es el ataque de dominio fantasma. Es un ataque de dominio que tiene un resultado similar al NX Domain, pero el atacante configura un grupo de servidores de dominio fantasma que responden a las solicitudes con mucha lentitud o no responden en absoluto, luego de resolver el afectado por una avalancha de solicitudes a estos dominios y el resultor se queda atascado esperando respuestas, lo que lo lleva a un rendimiento lento y denegación de servicio. Otro ataque es el de subdominio aleatorio. En estos casos, el atacante envía consultas de DNS para varios subdominios aleatorios e inexistentes que realmente nunca se han creado en una página web legítima. El objetivo es crear una denegación de servicio para el servidor de nombres autorizado de dominio, lo que hace imposible buscar el sitio web desde el servidor de nombres con efecto secundario. El ISP que atiende al atacante también puede haberse afectado, ya que la memoria caché de su resolución recursiva se cargará con solicitudes incorrectas. Otro ataque es el ataque de bloqueo de dominio. Los atacantes orquestan esta forma de ataque configurando dominios y resolutores especiales para crear conexiones CSP con otros resolutores legítimos. Cuando se resuelven el objetivo, se envían solicitudes. Estos dominios devuelven flujos lentos de paquetes aleatorios, lo que se inmoviliza los recursos del resultor. Otro ataque es el ataque CPE basado en Botnet. Ataques que se llevan a cabo utilizando un dispositivo CPE, el cual es un equipo local de cliente. Es un hardware proporcionado por los proveedores de servicios para los que usen sus clientes, como modems, enrutadores, decodificadores, etc. Los que se tienen físicamente en las casas, en los negocios físicamente, en los clientes. Los atacantes comprometen los CPE y los dispositivos pasan a formar parte de una Botnet, aprovechando que cuentan con este acceso de estos dispositivos para modificar las resoluciones. Otro DNS Security Extensions, es decir, el DNSSS que mencioné anteriormente, es el protocolo de seguridad que estamos hablando en este video, el cual protege contra ataques mediante la firma digital de datos para garantizar la validez. De hecho, el proceso de firma es similar a alguien que firma un documento legal con un bolígrafo. Esa persona firma con una firma única que nadie más puede crear, y un experto de la corte puede mirar esa firma. Es un ejemplo banal. Otro ejemplo, es que se implementa una política de firma digital jerárquica con todas las capas de DNS. Por ejemplo, en el caso de búsqueda de google.com, un servidor DNS raíz firmaría una clave para el servidor de nombres .com y el servidor de nombres correspondiente. Luego se firmaría una clave para el servidor de nombres autorizado de google.com. Siempre está diseñado el DNSSEC para ser compatible con versiones anteriores, pero desafortunadamente este tipo de sistemas funciona mejor con funciones de seguridad como los SSL o TLS. El cifrado, en este caso como estrategia integral en la manipulación de estos registros, en un tren de confianza que se genera una cadena de confianza. De hecho, en este caso las firmas digitales basadas en la criptografía es de llave pública, muy utilizado en otro tipo de tecnologías. Entonces, ¿quiénes necesitan activar ese tipo de servicios? De hecho, los dominios que gestionen datos personales, financieros, médicos de valor, propietarios con información propietaria, ya sean licencias, patentes, etc. En donde exista un alto riesgo de actividad maliciosa, vandalismo o fraude. Estos son los posibles usuarios que pueden llegar a utilizar. Estamos viendo en pantalla el diagrama de cómo puede llegar a funcionar, en este caso, el funcionamiento de la seguridad mediante los protocolos de NSEC, en donde se hacen uso de distintas llaves que son firmadas por el registrador de dominios auténtico, en donde cada resolución para los diferentes contenidos o registros de NSEC deben de estar completamente validados y firmados con diferentes hatches recursivos que estén constantemente validando la autenticidad de estos datos que son resueltos por parte del servidor de NSEC. Un ejemplo, en mi página web personal, la mía, fernandodilan.com, precisamente hoy en la mañana hice, verifiqué, mediante la herramienta dnsbiz.net, que mi dominio no contaba con esta autenticación de NSSS, en donde se veía el diagrama de esta manera, con una gran cantidad de registros seguros, porque no se contaba con este tipo de autenticación a nivel dominio, a nivel registros de nombre. Vemos que en el diagrama se encuentran diferentes registros sin la protección correspondiente, algunos con la conexión correspondiente, pero ya las resoluciones finales se verifica que, aunque existen algunas verificaciones, como es el caso de los DNSKey, los NSEC o los registros SOA, otros registros como el A, 4A, que son para las direcciones IP de la página web, los nameservers, el SOA o el TXT, los TXT son los registros a lo mejor para autenticar algún directorio, algún registro, etc., algún servicio de Google, de dominios. En este caso, no se contaba con la autenticación adecuada. Una vez que yo hice las modificaciones pertinentes en mi registrador de nombres, se ve de esta manera, en donde, gracias a esta plataforma de nsbiz.net, se puede verificar que la autenticación ya está en este preciso momento. Ya para cuando estés viendo este video, ya midominio.com cuenta con la autenticación, en este caso, mediante manera criptográfica de los registros DNS. Vemos que efectivamente en el diagrama ya se muestra que se está correctamente validando los protocolos DNSSEC, en este caso, utilizando el protocolo número 3, con algoritmo 13, DSHA256, diferentes algoritmos de cifrado, etc. Así que es una forma interactiva de ver el correcto funcionamiento de estos registros, que son parte fundamental en las implementaciones de páginas web, o servicios que son consumidos por miles de usuarios, para evitar algunos ataques como los mencionados anteriormente. Espero que este video sea de tu agrado, y espero que te suscribas, le des like a este mismo video. Hasta un próximo video. Adiós.